¿Qué te lleva a vos a dedicarte a esto? ¿Desde cuándo que lo estás haciendo? Desde muy chico me gustó experimentar con el tema de la fuerza. Admiré, sin darme cuenta, ya era un estroma de chiquito, porque, a ver, yo me sabía esconder cuando era chiquito, ¿sí?, para entrenar. ¿Por qué? Porque en ese momento te decía, no, no entrenes, te vas a golpear, pero yo vengo de, a ver, de un pueblo o de una región que los chicos hacen fuerza desde chico. Es decir, agarran el hacha y voltean un árbol, ¿me entiendes?, para sustentar a su familia. Vengo de un lugar, ¿me entiendes?, donde yo tenía 12, 13 años y cargaba bolsa de 50 kilos de harina y la cargaba arriba y tenía 11 años y la cargaba. ¿Me entiendes? Vengo de eso. Es decir, a ver, regionalmente yo veo esto, es decir, regionalmente yo vi esto. De Pampa de los Guanacos, desde aquí, es decir, me fui hasta el Mundial. Es decir, soy el único argentino en competir, es decir, en clasificar dos veces. Y es difícil, a ver, para que la gente entienda, es más fácil tal vez, si ponemos en un porcentaje, ¿no?, que Argentina, el seleccionado argentino de fútbol gane una Copa Mundial, que un argentino esté en el Mundial, ¿sí?, de Estados Unidos y estar entre los 65 hombres más fuertes del mundo. ¿Y cómo ha sido esto de, bueno, dices que desde chico ya sentías como esta inclinación por esto de la fuerza, ¿no?, del levantamiento. ¿Pero cómo se inicia profesionalmente un deporte de estas características? Al poco tiempo que fallece mi papá, yo me hago un viaje a Corrientes, Corrientes Capital, y vi una competencia que no era lo misma, era algo similar, pero no era lo mismo de cosa de Strowman, pero era de powerlifting, era muy joven, tenía 20 años, y la verdad que me encantó. De ahí me puse en contacto con esta gente, empecé a competir en una disciplina que se llamaba press de banca, que también es de fuerza, es un ejercicio horizontal, que uno tira el llamado press de banca, el de pecho, que tira horizontal, y después de ahí me puse a contactar con asociaciones que en ese momento estaban, una asociación que era de Santa Fe, la de Mendoza, y el deporte hoy por hoy, el Strowman es 100% amateur, es decir, uno llega, yo soy juez internacional de Strowman, lo hice con la Strowman Corporation, que es la federación del Arnold Schwarzenegger, es una de las federaciones más grandes de cosa que existe, conocí personalmente incluso a Arnold Schwarzenegger, la verdad que para nosotros es un ícono muy importante en el deporte y como factor importante en el mundo de la fuerza, porque dio a conocer a nivel mundial, es una persona muy, pero muy reconocida, y bueno, y de ahí empezar, empezar a meterme en las federaciones, por ejemplo, del Arnold, soy también el organizador acá en Argentina, del Arnold de Sudamérica, que es el clasificatorio para el mundial, y el Mi Classic de México, que es el clasificatorio también para el mundial del Arnold, que se hace en Columbus, Ohio. Como te dije anteriormente, es un deporte 100% amateur. La verdad que tuve oportunidad en el 2014, cuando salgo campeón iberoamericano, entrar en la categoría del profesionalismo, pero desde Pampelos Banaco era imposible ser profesional, es decir, tenía que estar en una ciudad grande y desde ahí moverme, con varias competencias, que se requería mucho dinero y se requería mucho tiempo y lugares amplios para poder entrenar, y entonces no lo tenía, no lo tenía, es lamentable decirlo. A mí el factor regional, así como me ayudó en ciertas partes, también me perjudicó en otras partes. Y decides quedarte erradicado en Pampa de los Guanacos, ¿y cómo te estás llevando laboralmente con esto? Yo tengo un gimnasio que iba a cumplir, el año que viene 15 años cumplí el gimnasio. Estaba orientado a la fuerza, después lo fui haciendo un poquitito más convencional, un poquitito más del lado del comercial, y hoy por hoy, bueno, este año fue fatal. Fue un año muy duro para mí, fue un año de pérdida totalmente, yo tenía muchos proyectos, yo tenía otra vez, me estaba preparando para el Arnold de Sudamérica, tenía siete talleres para hacerlo ahí en Buenos Aires, después me venía, viajaba a Tucumán, después de Tucumán viajaba a Misiones, y en realidad se me cortó todo. El gimnasio, tres meses y medio sin trabajar, la verdad que es mucho dolor, la verdad que es, decidí incluso también hasta venderlo, porque la verdad es que, como veía yo cómo se trataban en otros países, yo sabía que el gimnasio no iba a tener gran futuro, en estos años, en este año, en el próximo año, y bueno, decidí, decidí tenerlo, decidí invertir un poquito más, ahora estamos en aislamiento otra vez, por un caso, en Pampa de los Banacos, y la verdad es que te saca, te saca mucha energía, pensás mucho, pensás mucho, porque personas como yo, por ejemplo, que siempre estoy en positivo, siempre traté de ayudar a todos, es decir, acá, desde Pampa de los Banacos, le di una mano a muchísima gente, en el tema del entrenamiento, hasta incluso, sos psicólogo, sos kinesiólogo, entrenador, sos amigo de las personas, y acá son todos bienvenidos, es decir, acá, desde la primera persona, hasta la última que pisa, siempre es bienvenido acá, y siempre se le brinda, el mejor de los apoyos. Daniel, ¿en qué consiste una competencia de Strongman? Si una persona va a ver una competencia, como público, ¿con qué se encuentra? Ante todo se encuentran con gente demasiado grande, gente tal vez que tenga barba, que crean que son rudos, que son peligrosos, y no, nada, son gente muy amable, te digo desde el lado, desde el lado del carácter de los Strongman, son gente muy amable, son gente muy sencilla, gente muy sociable, gente muy sociable, el Strongman tiene una particularidad, que son gente muy educada, nunca fui a una competencia, donde hubo algún tipo de violencia, te vas a encontrar con gente que te va a levantar una piedra de ato, una piedra redonda, de muchos kilos, hasta tirar un camión. De esa magnitud te vas a encontrar levantar cosas pesadas, trasladar, hacer fuerza, en un mismo, en una misma zona, que se le dicen estáticos, y también ejercicios y pruebas dinámicas, que el trasladar cosas, es decir, por encima de la cabeza, trasladar en la espalda, trasladar cosas en las manos, te vas a encontrar con eso, altamente competitivo, sí hay ciertos, que sí últimamente, hay muchos lesionados, por la misma exigencia, pero bueno, uno trabaja en esos errores, para no poder lesionarse después. Cuando termine todo esto, cuando pase, cuando pase este contexto difícil, de pandemia, ¿cómo quieres, cómo quieres seguir? La idea es, yo hice mi taller, perdón, hice la certificación también de juez, quiero seguir con esto, tengo propuesta ahí en Buenos Aires, en Salta, armar eventos, el año que viene va a venir, el presidente de Storman Corporation de México, vamos a hacer algo seguramente en Argentina, estoy viendo el contexto, y también estoy viendo el escenario, dónde lo vamos a hacer, algunos eventos, y continuar, continuar hasta donde uno pueda, económicamente no me reditúa para nada, es decir, pierdo más de lo que gano económicamente, pero me da vida, que es un factor importante, para que la gente entienda hoy por hoy, que hay que vivir, bueno Daniel, te agradezco muchísimo por este espacio, ha sido un plato, buena Anabella, muchísimas gracias, y bueno, te mando un fuerte abrazo, un saludo a todos los chicos de ahí, de la UNCE, un saludo a todos, y que bueno, que fuerza para el 2021, justamente vos dices fuerza, viniendo de vos, y la fuerza, esa es mi frase, fuerza que me acompaña, ¡Gracias!